El Partido Nacional resolvió proponer una convocatoria a la Asamblea General Legislativa para debatir el mensaje y la memoria anual del presidente José Mujica que será remitido el próximo jueves. El directorio nacionalista resolvió impulsar la convocatoria a una reunión de la Asamblea General para discutir el mensaje con la memoria anual del presidente de la República. Creemos que es necesario por lo menos una vez por año la Asamblea General discutir las metas y los objetivos que anunció el gobierno y qué es lo que se logró o no se logró en este periodo de gobierno. En función de eso estamos citando a la Asamblea General para discutir el informe del presidente de la República. El directorio Blanco respaldó el acuerdo educativo y reafirmó la puesta en marcha del Comité de Seguimiento Ministerial para controlar al gobierno. Un gabinete a la sombra, pero no de una persona, sino de un grupo de personas, un comité que hace las veces. En ese sentido estamos muy contentos porque es una nueva práctica de este partido que se moderniza día a día y que se está adecuando a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias.